Hola amigas y amigos droneros, en el vídeo de hoy que es el tercero de mejoras y complementos de la Anycubic i3 Mega os vamos a mostrar cómo mejorar el sistema de ventilación de capa. Con esta mejora conseguiremos que se enfríen mejor las capas según se van imprimiendo. Como veréis sólo es necesario imprimir una pieza y es muy sencilla de colocar. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace a dicha pieza. También como es habitual os dejamos el enlace de compra de la impresora y el del grupo de ofertas chollazos china de la aplicación telegram en la descripción del vídeo por si queréis estar atentos a ofertas del mundo de la impresión 3d ya sea filamentos o impresoras. Una vez dicho esto comenzamos En pantalla os mostramos la pieza que tenéis que imprimir para después colocarla en la impresora. Como podéis ver el aire del ventilador de capa sale alrededor del nozzle por lo tanto ventila el filamento que sale por el nozzle mejor que el de serie ya que el de serie sólo lo ventila por un lateral. Una vez dicho esto os vamos a mostrar cómo colocar la pieza. En primer lugar tendréis que quitar los cuatro tornillos de la parte posterior, los que están en las cuatro esquinas. Una vez quitados estos cuatro tornillos quitaremos también los de la parte superior, los dos que os mostramos. Retirados ya los seis tornillos ya podemos retirar la pieza que sujeta el ventilador de capa y del hotend. Ahora aflojaremos los dos tornillos que sujetan el ventilador de capa y la pieza que se encarga de canalizar el aire de éste. Con aflojar los dos tornillos hasta que podamos retirar la pieza nos vale. Habiendo retirado la pieza colocaremos la nueva y atornillaremos ambos tornillos para que la pieza quede que sujeta. Ahora que ya tenemos sujeta la pieza nueva ya podemos volver a colocar la pieza que sujeta los ventiladores en el hotend. Para ello atornillaremos los seis tornillos que hemos quitado anteriormente. Colocaremos todo de nuevo en su sitio pero esta vez con la pieza nueva. Así ya habremos terminado la mejora. Con esto conseguiremos optimizar nuestras impresiones. Os agradecemos vuestra fidelidad, os animamos a que le des al like o me gusta que tanto nos ayuda y os recordamos que os podéis suscribir al canal si es que no lo habéis hecho aún. Un saludo amigas y amigos droneros.